¡Suscríbete al canal! Vamos a ponerse los frijolitos, que nada más era lo que me había quedado de hace ratito, que era un cachito de jitomate, tantito chile, le puse tantito consomé y listo para los frijoles, para que esté un poco más suavecito, que sea más como salsa, así que vamos a empezar a hacer nuestra salsita de frijol, prendemos otra vez porque lo tenía apagado, que ya estaba medio calientito este asunto, ya bajito, ahí está. Vamos a ponerle mantequita, otra vez mantequita, ahí está, como les dije es la cosa más rica, venga los frijolitos. Este lo vamos a usar ahorita, este ya no lo vamos a usar, lo ponemos de este lado, su frijolito, ve nada más, ve cómo va a chillar otra vez, ahí quedó, frijolito, con eso. Vamos a bajarle tantito, este asunto por acá, esta salsita de frijolitos, así, calientito y le ponemos su salsita. Entonces, lo que les estaba diciendo, este es un chile poblano relleno de chicharrón prensado, con una salsita de frijol, vean, vean, ahí se le cayó su pedazo de jitomate. Esta ya quedó, vamos a guardar de este lado, fíjense, entonces como les decía, este consomecito, nada más es para que se haga más líquida nuestra salsita de frijol y no quede tan, tan, tan espesa y podamos jugar con él y en el plato se vea mucho más rico. Vean, nada más, ahí está, vean qué rico. Esta salsita ya está lista, vamos a ver cómo está nuestro chicharrón prensado. Ay, 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 yo creo que ya le voy a apagar porque esto ya está listo. Acuérdense, siempre, la mejor manera de saber si sus cosas están listas o no, si les falta sal, si les sobra, si no sé qué, es probando. Yo creo que hoy no les voy a dar de comer, está tan rico me lo voy a caer yo solito, qué bueno está, caray. Uy, está prensado, sí, 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 ay, ay, vean qué rico. Ahora sí, entonces nos vamos con el plato para empezar a presentar nuestro delicioso chicharróncito. Esto ya quedó, esto ya quedó, nada más déjenme dar una limpiadita para que esté esto más, más buena onda y no se anden quejando por ahí de que este toning está muy marrano y que no cocina bien. Aunque estoy en mi casa, sí estoy en mi casa y puedo hacer lo que quiera, pero de todas formas yo creo que hay que tener esto limpiecito. Vean a nuestro plato. ¿Están listos? Quiero que chequen esto. Antes que rellene el chilito poblano, les tengo que platicar. Agarramos el chile y lo ponemos en un comal, ¿ok? A que se dore, se dore, se dore, se dore bien. Ya que quede negro, 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 negro. En ese preciso momento, bueno, lo volteamos, le ponemos por aquí, por allá, para que por todos lados esté bien quemadito. Y una vez que hayamos hecho eso... ¡Sí, queremos! ¡Sí! Una vez que ya hayamos tenido nuestro chile bien tatemado, lo vamos a meter en una bolsa de plástico a que se sude. De esta forma nos va a ayudar a que le podamos quitar toda la piel que tiene y nos quede así de limpiecito. Vean, por favor, se están acercando. Vean que limpio está el chilito. Bueno, eso nada más va a ser para quitarle un poco el picor, pero los chiles poblanos no son tan picosos. Esos no van a tener nunca problema de que sea un exceso de picor como un habanero, como un manzano, un serrano, en fin. Bueno, entonces, en este caso, no se me preocupen porque este chile no pica. Si ustedes son de las personas que del picor, bueno, no lo hacen tan seguido o les hace daño, no les gusta, bueno, pues sí le pueden quitar la avenita y va a ser muchísimo más suave el sabor del chile, ¿no? Vamos a apagarle por acá. A apagar. Entonces, nuestro plato principal. Agarramos un poquito de nuestra salsa deliciosa. Vean, vean por favor esto. Ahí quedó. Y le vamos a poner aquí. Ahí está. Ay, ay, ay. Con todo y su tropiecito de jitomate. Ahí está. Vean nada más. Vean nada más. Ahora, este ahorita, bueno, está calentito, pero lo estoy sirviendo desde ahorita porque no quiero que esté muy caliente, porque este es un plato que va a salir fresquecito. ¿Ok? Entonces ponemos nuestro frijolito y lo reservamos, no en un refri, sino nada más aparte para que esté a temperatura ambiente. Todos los platos que yo estoy haciendo, como ya les he platicado siempre, estos son los gustos, estas son mis recetas, son las que a mí me gustan, las que yo hago, las que yo disfruto. Ustedes háganlas igual, pero pónganle su toque, eso es lo más principal. Y lo que yo más quiero hacer que ustedes en su casa tengan de mi programa es que ustedes creen sus propias cosas. De esa manera ya no van a tener que ver mi programa, que contraria estoy diciendo, pero sí, de eso se trata. En este preciso momento queda listo, lo vamos a guardar por acá. Y en cuanto regresemos, ya voy a rellenar el chile. Ya vamos a hacer una agüita, ya se está escuchando por ahí, por un lado, por otro lado. Yo creo que nos vemos en un ratito y van a disfrutar, van a gozar de este delicioso chilito poblano relleno. No se muevan, esto es sin adelantarlo. No se muevan, esto es sin adelantarlo.